Despierto, solo en la habitación Un skyline dibujado por botellas de licor Es cierto, que voy de mal en peor Que son demasiados años siempre al pie del cañón Brindando por las calles hasta dejarnos la voz Las noches de delito bañadas en Eristov No importó la dirección, soltamos el timón Navegamos a la deriva sobre mares de alcohol Mi consuelo cuando pierdo y mi premio cuando gano Descorcho trozo a capa 23 con mi hermano Hemos besado el asfalto pero ahora coronamos Sé que debería dejarlo pero claro Como demasiado, claro, algún día tengo que parar Me he vuelto un esclavo, claro, nunca paro Siempre quiero más porque cuando vuelve a dolerme Es cuando quiero perderme Estoy pecando en el cuello colgado al cristo Y cuando bajo al infierno de Prada visto Con más rock and roll que los Rolling Stones Porque vivo con más vicio que un Sex Pistols Me hago bien el tonto, no me paso de listo Y me creo la mitad de todo lo que he visto Voy a por Perico, luego al Licor Store Que jodido que estoy, no salgo del laberinto Dicen que he cambiado hermano pero no me olvido De que aquí llegamos por el camino torcido Soy un bicho raro, cada trago sabe más amargo Le doy otro trago y me despido El ron, el chandón, el bourbon, el tinto El don periñón, el clickwater, el quinto Levanto la botella por los míos y brindo Chin, chin, siempre supe que éramos distintos Como demasiado y claro Algún día tengo que parar Me he vuelto un esclavo y claro Nunca paro, siempre quiero más Porque cuando vuelve a dolerme Es cuando quiero perderme Acabé preso de lo que pensé que me haría libre Pero cada batalla es una raya más pa'l tigre Si paso por tu calle mejor ni me mires Si yo no lo hice fue por no verte triple Y mientras hablan mierda yo sigo la juerga Mi opinión me la reservo, estoy bebiendo reserva Todos esos comentarios me valen verga Estamos preparados pa' lo que venda Como demasiado y claro Algún día tengo que parar Me he vuelto un esclavo y claro Nunca paro, siempre quiero más Porque cuando vuelve a dolerme Es cuando quiero perderme Es cuando quiero perderme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!